Y así empezamos esta bonita fiesta La mamastana de los reyes Y con su animadito Residencia de Guadalajos En la presidencia internacional Coyosita de Tegacaca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les tengo dos corazones, sólo un corazón para abrir toda la vida. ¡Aguienxia, racional collorcita! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, cariño, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a llorar con los pepillas, jovencitas! ¡No, no, no! ¡Vamos a llorar con los pepillas, jovencitas! ¡Vamos a llorar con los pepillas, jovencitas! No, 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 no tienes que irme con la pinta No, 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 no tienes que irme con la pinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!